A la muerte no hay que temerla, simplemente esperarla Esa puta va y viene como las olas y nunca se vaya sola Este día tu nombre sigue en su lista, Trucha Salgo a la calle a tirar rostro como el monstruo que salió de la neblina Aquel día que culminaba a las doce a mi víctima Acosé que la chota anda cerca, eso ya lo sé Antes del ataque arranqué a correr, me lancé sobre él Esta vez mi armamento no es lápiz ni papel, es un cuchillo Que 24 horas afilé, me aliviano, destazando al marrano La amenaza que me hizo, eso fue en vano Ya ves, yo calladito me quedé, simplemente este momento lo planifiqué Solo pensé, ojalá que se confiese, porque esta noche le tocaba su viernes 13 Estoy que me hierve la sangre, no escucho los consejos de mi padre De matar, traigo hambre con un alambre de púa extra que se sitúa Extrangulando tu yugular, es espectacular, no puedo desimular Porque manchada está mi ropa de tu líquido muscular Se quebraron las copas y lo notas, ahora te recuerdo en mis notas Como otra rola que advierte que esta línea no se cruza, hijo de puta La bestia en estos manos salva trucha, se muta De este salva no te salva, oremos Para que tu alma y cadáver encontremos, decían Plegarías amargas El asesino entre tu gente está presente Estoy loco de la mente De este salvano te salva, oremos Para que tu alma y cadáver encontremos, decían Plegarías amargas El asesino entre tu gente está presente Estoy loco de la mente De este salva no te salva, tu vida está en mi palma, te equivocaste, me hiciste perder la calma, traigo un cuchillo pa' llegar al enemigo, estoy listo pa' rajarlo del pescuezo hasta el ombligo, agarro un poco de tierra, te la zampo en el hocico, tapando tu garganta pa' que no se oigan tu grito, el filo del machete se refleja en tu mirada, sientes el impacto cuando penetra en tu cara, para destrabarlo en el pecho una patada, lo limpio con tu ropa, me voy como si nada, sigo caminando y en mi vida otra pegada, otra alma enemiga que a la bestia fue entregada, caiganse bichonas todas haciendo fila, o caigan montoneros que el cueste los aniquila, calmantes montes que de mi no te escondes, queres que nos matemos con la hora y dime donde, te dejo dando brincos como un puto saltamonte, donde sea que me tires este loco te responde, loco salvatrucha, firme delincuente, vato bien malvado, psicópata de la mente, he controlando este pedo aunque el vacil esté caliente, te dejo traboniado y me mezclo entre la gente, porque has pensado que se me había olvidado, yo nunca olvido un pedo mas si me has amenazado, de este salva no te salva oremos, para que tu alma y cadáver encontremos decían, plegarías amargas, el asesino entre tu gente está presente, estoy loco de la mente, menti, 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 menti...